Duélale a quien duela No me han dado el social y en consecuencia no tengo registro crediticio y entonces ¿qué voy a hacer? Necesito el carro. Tranquilo, me dije. Después que conocí todo lo que hay ahí, voy a EasyCar. Porque EasyCar, oigan ustedes, no es que es una respuesta. Es trato personalizado. Se sienta contigo EasyCar. Bueno, obviamente nuestros queridos amigos representantes de EasyCar, ellos y ellas, gran equipo, un abrazo para todos. Se sientan, conocen tu caso, ven tu disponibilidad para la cuota inicial y pequeña, mediana posibilidad. Más grande, lo que sea. Es un modelo para cada caso y sin preocupaciones. Ya, despéjate de eso de que hay problemas para acceder a tu carro porque allí en EasyCar entras caminando y sales manejando. Mira. Yo estoy con EasyCar. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, EasyCar, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En EasyCar entras caminando y sales manejando. EasyCar, la respuesta. Sí, señores, la respuesta. Y fíjense ustedes, aquí estoy viendo más de la participación de ustedes en nuestro chat en vivo. Y este señor Freddy Celis dice, no se preocupen que a pesar de tantos problemas, miren hacia arriba, que ahí está nuestro Salvador, paciencia y tolerancia. Esto es un nivel más elevado que como yo termino todos los días el programa. Respiren profundo y pasenla bien. En ese pasarla bien es, bueno, confiemos en Dios. Dios está con nosotros, sí, señores. Viernes 17, Julio Márquez Zavala. Nos vamos de buenos deseos hoy, ¿no? Dice Márquez Zavala, hoy Dios te dice que tu gran victoria puede estar más cerca de lo que imaginas. Sigue adelante con esperanza y fe, pues todo lo bueno requiere un esfuerzo y el Señor te lo hará. Amén. Bueno. Ay, Dios mío, hay gente que no lo es, pero se promueve como santa, definitivamente. Hay gente que además, por las decisiones que toma o sus familiares o sus representantes políticos o judiciales, si bien dice vivió con humildad, termina exhibiéndose como un tipo que recursos bastantes tiene, al punto de montar una fundación. Oye, yo no tengo tanto como para montar una fundación. Shakira, por ejemplo, tiene una fundación llamada Pies Descalzos desde hace mucho rato, porque desde hace mucho rato Shakira, por citar a alguien muy de moda durante los últimos meses, ha tenido, bueno, unos cuantos millones de dólares en cuenta por su exitosa carrera musical. No voy a hablar de lo de Piqué, eso no me interesa, pero de que ella ha montado una fundación y que tiene con qué montar una fundación, como Chayán, por ejemplo, también tiene una fundación, como Cristiano Ronaldo tiene una fundación, como Lionel Messi tiene una fundación, y todos son exitosísimos. Se les puede hacer una auditoría y hasta tienen problemas con algunas haciendas por cuestiones de impuestos en algunos países, y ahí van y enfrentan y pagan y ya está. Pero de que tienen dinero bien habido, tienen dinero bien habido. Pero oígame usted una fundación, Alex Sá. Bueno, hay información sobre el indicado como el más importante de los arquitectos testaferros de la corrupción de la familia presidencial venezolana, capturado hace muchos meses en Cabo Verde, hace unos cuantos meses también extraditado a los Estados Unidos, pataleando, quiso demostrar que tenía inmunidad diplomática, el juez Scholl en Florida dijo que no, para abril por ahí estaba pendiente el inicio del juicio, pero parece que la cosa se va a tardar un poco más, porque el pataleo prosigue. A pantalla, venga usted a pantalla. Abogados de Alex Sá, apelaron fallo del Tribunal sobre Inmunidad Diplomática. La defensa de Alex Sá, testaferro de Nicolás Maduro, apeló este jueves el fallo emitido en diciembre del año pasado por el Tribunal Federal de Miami, que indica que el colombiano no puede optar por la inmunidad diplomática. Según el periodista de Asociar Express, Joshua Goodman, los abogados defensores de Sá argumentan que los muchos enviados especiales de Estados Unidos vulnerables al abuso por parte de Estados autoritarios si se mantienen, si se mantiene el fallo de un tribunal inferior. No entendí muy bien. A ver, leo otra vez. A ver, según Joshua Goodman, los abogados, los abogadores defensores, ¿qué pasa abogadores? Abogados defensores de Sá argumentan que los muchos enviados especiales de Estados Unidos son vulnerables, me imagino yo, al abuso por parte de Estados autoritarios si se mantiene el fallo de un tribunal inferior. Bueno, en fin. En fin. Allí va la cosa. Pero luego la cosa pasa al, revisemos la plataforma digital de CNN en español, a la procura de Camila Fabri, porque recuerden que por estos días estuvo muy en efervescencia la supuesta ponderación en Washington de un intercambio de rehenes estadounidenses en Venezuela a cambio de la liberación de Alex Saab. Y resulta que lo que había sucedido es que uno de los presos de origen estadounidense en Venezuela, rehén, la familia había enviado una carta solicitando a Joe Biden la liberación de esta persona, pero bueno, de eso no ha habido respuesta. Y le respondieron, por cierto, a Carla Angola, en estos días que estuvo en Washington, un vocero del Departamento de Estado, que ni tantito así están valorando la libertad de Alex Saab. Venga con lo de CNN. A ver, Camila Fabri, esposa de Alex Saab, pide a Estados Unidos gesto humanitario tras señalar el deterioro en su estado de salud. Camila Fabri, la esposa de Alex Saab, pidió que el estado de salud del empresario de origen colombiano, quien está detenido en Estados Unidos por un cargo relacionado con lavado de dinero, se ha deteriorado y que requiere atención médica con urgencia. La esposa de Saab pidió al gobierno de Estados Unidos un gesto para cambiar la condición de su esposo y que pueda regresar a su casa. Al ser consultada por CNN sobre si buscaba la posibilidad de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, respondió que realmente se podría dar un gesto humanitario, un gesto diplomático, un gesto político, para lograr la liberación de Alex. Y sigo con el entrecomillado. Nosotros estamos abiertos a esto, dijo durante una rueda de prensa realizada este jueves en Caracas. Fabri detalló que Saab es sobreviviente de cáncer de estómago y que ha presentado en los últimos días malestares estomacales severos. Me di cuenta que allí tenían un video. Dale play al video un momentico a ver qué es lo que está diciendo Camila Fabri ahí. Dale. Y no solo, los abogados lo ven de color morado, porque en la cárcel de Miami está bajo temperaduras, súper fría, que hasta los abogados cuando salen de allá salen con los dedos morados. Pero no solo esto, Alex también advierte graves y severos dolores estomacales. Y obviamente... Bien, 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 ya, que es material de CNN, agradecemos esta cortita cortesía de CNN. Ahí veían a Pedro Carvajalino, que como todos ustedes saben, es el factotum comunicacional de todos estos esfuerzos de la liberación, por la liberación de Alex Saab. Pero miren, ahora voy a tener que agradecer por la extensión del material a los amigos y colegas de Semana, Medio de Información Colombiana, porque nos hemos retrotraído de sus archivos a propósito de la petición de la sufrida Camila Fabri, la esposa Alex Saab, persona contra quien cursa investigación y petición de detención de las autoridades italianas por corrupción, lavado de dinero. Oigan ustedes. Me retrotraigo entonces, amigas y amigos, a una publicación en YouTube de la cuenta de la revista Semana. Y vamos a ver un par de minutos dedicados a lo que ellos llaman las esposas de Saab. Venga, dale pues. Con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa. Le quitaron todo, todo le quitaron. Yo comprendo su drama, Camila Fabri, la actual esposa de Alex Saab. Debe ser dramático no poder volar a París en el avioncito de Alex de 60 millones de dólares. Y no a hospedarse en el Plaza Atene o en el Jorge Quinto para comprar las carteras de Louis Vuitton y Hermès. Dramático. Camila derramó lágrimas de esposa desconsolada en ese panfleto audiovisual llamado Telesur. Para ella era terrible ver a su Alex sufriendo. Pero le cuento que se equivoca. Le sienta bien el pijama naranja. Quedaría mejor de pronto en Maduro que en Diosdado. Pero por algo se empieza. No sufra. Somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida. Y como él... Está secuestrado. No me extraña que Camila y todos los demás estén temblando. Porque Alex Saab tiene cara de sapo. Se le nota el pánico. ¿Contará dónde tienen guardado todo el botín el clan de Miraflores? Un extracto nada más. Con la cortesía entonces complementamos nuestra invitación a que vayan, busquen Semana en YouTube. Y encuentran esto de las esposas de Alex Saab. Y dio en el clavo la señora Salud Hernández. Qué sorna, qué cinismo para enfocar las cosas. Me encanta, ¿ah? Porque la ironía a veces es el recurso más benigno que uno tiene para reaccionar frente a estas bonacherías. ¿No? Bonacherías, se dice. No, eso yo no sé. Las palabras hoy todas están extrañas, ¿no? Ahora fíjate que yo me había saltado a la torera del tuit de la propia Camila donde demostramos cómo quienes no lo son se promocionan santos. Pero bueno, los santos tienen la riqueza de la divinidad otorgada, me imagino yo, por el Dios Padre. Y son milagrosos y en consecuencia pueden convertir pan, un pan en muchos panes, como Jesús, Máximo Santo, Hijo de Dios. O multiplicar los peces o cosas por el estilo. Pero, ¿de dónde como para tanto, Alex Saab? Vamos a lo de Camila Fabri, venga. Aquí está. Alex Saab salió en una misión de paz. En este mismo espíritu seguimos dando una lucha amorosa por la defensa de Venezuela. ¿Y hace cuánto fue que publicaron esto? Marzo 16, 2023. Ok. En este mismo espíritu seguimos dando una lucha amorosa por la defensa de Venezuela, por parar la injusticia que sufre un padre de familia secuestrado vilmente por motivaciones políticas. Vamos a vencer. Hashtag Free Alex Saab. Dale play. Báile mesta pues. Dale. Poco a poco con esa visión de transformar, de ayudar, se logró este espacio recuperar y se hizo una casa de alimentación. Gracias aquí a la Fundación Alex Saab tenemos este apoyo y que nos está ayudando pues a toda la comunidad. A las familias que se encuentran alojadas acá en este sector, los ojos de Chávez. Qué grande, ¿no? Cuando decimos este nombre y nos llena de alegría poder llegar a este sector a traer actividades recreativas, deportivas, culturales. Agradeciendo a la Fundación Alex Saab realmente está brindando ese apoyo a estos niños que van día a día al colegio con este almuerzo, con esta taza de comida que representa ese amor que el hermano Alex Saab nos ha brindado a todo el pueblo de Venezuela. Beneficio. Yo lo que tengo que decir a esos niños de Ciudad Caribe es que aprovechen todo eso, porque a fin de cuentas esos recursos son del pueblo venezolano. Y ustedes son pueblo venezolano traficado por los átrapas. Los utilizan para justificar, por ejemplo, la campaña de que Alex Saab no es verdad que sea un tipo corrupto, sino que en realidad es un santo. Miren, detrás de todos esos dineros, de todas esas cosas, los parques que instalen ahí, disfrúten. Que a fin de cuentas eso es de ustedes, pero nunca debió de ser de Alex Saab. Se lo robó en su gran estructura de negocios, supuestamente, como el testaferro más importante de las desviaciones de la familia presidencial dictatorial en Venezuela. Y miren que la compañera Salud Hernández, colega de la revista Semana, dio en el clavo cuando dijo, cantará Alex Saab, ¿por qué tanta pirueta para liberarlo? Porque sí es verdad que ya él fue colaborador de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Por dos años hay documentación que claramente respaldan esa tesis. Y quién dijo que ahora, frente a la posibilidad de 20 años o más de prisión, no va a soltar ese pico. Pico, pico, merolico. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. J.H. Carnenvara, restaurant, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. J.H. Carnenvara, escúcheme compañero. Buena sorpresa esta tarde fue la que se consiguieron. La gente paisano mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero es a los que nos visitan, cumpleañeras y cumpleañeros. J.H. Carnenvara, a la llanera. Sábados y domingos y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es J.H. Carnenvara, a la llanera.